En el tráiler de Madame Web no aparecen Peter Parker ni Miles Morales, pero sí mucha Spider People. ¿Quiénes son y hasta qué punto se parecen sus trajes a los de sus homólogos de los cómics? Los fans del universo Spider-Man de Sony tuvieron que esperar un poco este año, ya que la fecha de estreno de Kraven, El Cazador, se retrasó de octubre del 2023 a agosto del 2024. Pero al menos tienen el tráiler de Madame Web, otra adaptación del estudio de un personaje clásico de Spider-Man. El largometraje del 2024 estará protagonizado por Dakota Johnson en el papel de la clarividente del título. Parece que se encontrará protegiendo a una nueva generación de Spider-Héroes en tres mujeres jóvenes. Julia Carpenter, interpretada por Sidney Sweeney, Mattie Franklin, interpretada por Celeste O'Connor y Anya Corazón, interpretada por Isabella Merced. Quizá debido a su conexión entre ellas y con una red más amplia de Spider People, estas futuras mujeres araña deben sobrevivir a la casa de Ezequiel Sims, un operador mortal con motivaciones aún desconocidas, interpretado por Tahir Rahim. Ezequiel Sims es la araña rara del tráiler, y no solo porque intente matar a todos los demás, el personaje viste un escalofriante traje negro y rojo que dista mucho del atuendo del personaje en los cómics. En ellos, tiene poderes casi idénticos a los de Peter Parker, pero los recibió mucho antes como parte de un antiguo ritual. En lugar de convertirse en superhéroe, se convirtió en un hombre de negocios inmensamente poderoso que utilizaba sus poderes con moderación, así que la versión de los cómics de Ezequiel no tiene realmente un traje en el sentido tradicional. En un universo alternativo, roba un traje de una variante de Spider-Man que fue asesinado por Morlum, uno de los herederos, que es básicamente un vampiro de energía. La vestimenta típica de Ezequiel en los cómics no parece haber influido en su aspecto en Madame Web, probablemente al menos en parte debido a que un villano vestido de manera informal interfirió en las ventas de figuras de acción. La estrella de Euphoria, Sidney Sweeney, debutará como superheroína en Madame Web, interpretando a la aparentemente estudiosa Julia Carpenter. En los cómics, adoptó los apodos de Spider-Woman, Aracne e incluso Madame Web, todos ellos después de que otra persona los tuviera. Parece que Sidney lucirá el traje blanco y negro original que Julia llevaba cuando debutó en la primera serie de Secret Wars en 1984. El diseño de este traje, especialmente su insignia blanca y extensa, recordará probablemente a los fans a otro personaje, Venom. A diferencia del traje de simbionte de Peter Parker que se convirtió en Venom, el de ella no tiene nada de alienígena. De hecho, el de Julia debutó en el número anterior al de Peter Parker, y se afirma que el símbolo de la araña simbionte blanca, ahora icónico, se inspiró inconscientemente en su diseño. Sería un giro inteligente si Sony adaptara este ritmo de la historia y permitiera que el Eddie Brock de Tom Hardy adoptara finalmente el emblema tras ver a la Julia de Sidney en acción. Anya Corazon fue presentada por primera vez en un número del 2004 de Amazing Fantasy como la superheroína araña. Tiene dos estilos principales de traje de cómic, uno de los cuales incluye las grandes gafas con ojos de insecto que se ven brevemente en el tráiler. Su primer disfraz es un atuendo relativamente informal táctico que consiste en un chaleco, una camiseta sin mangas y unos jeans, todo ello con un motivo de color rojo, negro y amarillo. Tras conocer a Julia Carpenter, Anya recibe un traje negro con detalles blancos muy similar al de su nueva amiga. Bajo el nuevo alias de Spider Girl, lleva este traje blanco y negro con varias alteraciones menores hasta que es destruido por el supervillano Vermin, momento en el que vuelve a algo más parecido a su aspecto original. Por el breve vistazo al traje de Anya en el tráiler de Madame Webb, parece que llevará algo más parecido a su segundo traje, pero con las gafas del primero. A diferencia de los trajes negros de sus amigos, Mattie Franklin lleva los colores azul y rojo tradicionales del Spider-Man de Peter Parker. Puede que sea un guiño a su conexión excepcionalmente estrecha en los cómics con el superhéroe arácnido conocido por todos. Tras conseguir superpoderes en la mística ceremonia de la reunión de los cinco organizada por Norman Osborn, Mattie sustituyó brevemente a Peter como Spider-Man mientras él estaba temporalmente retirado. Cuando Peter volvió a ponerse las telarañas, se convirtió en la tercera Spider-Woman. Su enamoramiento de Peter creó una extraña fricción entre ellos, aunque no esperamos que eso influya en su papel en Madame Webb. Eso se debe a que muchos indicios apuntan a que el film es una especie de precuela. Una teoría popular en internet especula, y así lo indican sus créditos en IMDB, que el personaje sospechosamente anónimo de Adam Scott es en realidad un joven Ben Parker, el tío de Peter, que muere en la mayoría de las versiones de su historia de origen. Eso significaría que Madame Webb tiene lugar mucho antes de cualquier otra historia de Spider-Man, y Mattie no podría tener ninguna conexión con el trepamuros más famoso del mundo. Los fans tendrán que esperar a ver lo que sucede en Madame Webb el 14 de febrero del 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!